Los libros de una familia normal vuelven ahora como nunca los habías visto Otra versión con increíbles nuevos dibujos y que además llega a muchos más países ¿Ya tienes el tuyo? Puedes conseguirlos en el pack de relanzamiento Que además trae un póster, búscalo en las librerías ¡Chicas! ¡Chicas! No me gusta este lugar Pero... Que vive en una piña debajo del mar ¡Va, ve, pon, ja! Pero este lugar está diferente, Dani, yo estoy inundado, no me gusta A ver, no, pero... porque está Plactón Acercate a Plactón ¿Qué quiere Plactón? ¿Qué es la fórmula de la cangreburguer? Miren, chicos, le piso en la cabeza No, déjale, pobrecillo Pobre Plactón, pero... Pero Plactón dice que tenemos que ayudarlo a robar la cangreburguer A ver, realmente es malvado y no es malvado Onda, él lo único que quiere es ser millonario No, 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 es malvado A ver, pero quiere ser millonario Melina creo que se ha muerto ¿Ya? Me morí, hola, acá estoy Hola Hola, holi, chicos ¡Otra vez! ¡Pero Melina! ¿Melina? Madre mía, mira, Evelyn Perdón Estamos fusionados Es verdad Pero tenemos dos caras Ahora, es algo raro Cuidado Dale, Meli, vos podés Eso, Meli Listo, acá estoy Uy, chicos ¿Qué? Chicos ¿Qué? 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 Esta Bob? ¿Y esto? ¡Hola, Bob! Pero... ¡Ay, Bob! ¡Ah! ¡Me llamo a su muralla! ¡Ah! ¡Me morí! Pero, chicas, os han hecho pati Mira, Bob le está un poco más amarillento de lo normal Sí, parece como que absorbió agüita ¡Qué raro! No, como que es... Tiene un bronceo caribeño Me gusta Vale, pero ¿qué tengo que hacer? ¡Ah! Ir por los patis Con la hamburguesa Con el burger Prefiero como una y vosotras Y ahora por las papas Por las papas no Por las papas no era O capaz sí Pero ahora las papas del medio Ah, no ¿Y la del medio? ¡Toma! ¡Qué la del medio! ¡Qué bueno! Meli la va y se muere ¡Pero si agarré la del medio! Pero tocaste de todo menos Uy, chicas Chicas, pare No he tocado ninguna papa ¡Hala! ¡Eveli la ha hecho a la primera! Sí, ¿viste? ¡Qué maravilloso! Y acá dice que no hay un camino para seguir Para, aquí está Plakton ¿Qué nos dice? Dice Hay un callejón sin salida A ver Tampoco diría yo Que es un callejón sin salida Rápido Usa esa burbuja Para llegar al otro lado A ver, Plakton Ok ¡Plakton! ¡Vamos por las burbujas! Plakton No, yo me pregunto ¿Para qué nos llevamos a Plakton A robar la fórmula de la cámbula? Para ser millonarios No, porque no nos dejó otra opción Ah, ¿no era para ser millonarios? ¿Vos crees que nos va a dar algo ese señor? Sí, no A mí me ha prometido el 5% Lo he firmado por contrato, ¿eh? Incrédulo ¿Qué? Incrédulo ¿Qué? 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 ¡Incrédulo! Tú sí que eres una incrédula Disculpeme señorita diccionario No sé qué significa eso Ok Aquí está Plakton Dice Sé qué hacer ¿Qué quiero hacer Plakton? ¿Qué quiero decir realmente? Eso Sarta sobre las patties Pero si por las patties Pero que Pero que se va a comer luego Pero que se va a comer luego las patties Yo no voy a estar pisado ¿Qué cochinada es esto? Hay patties sobre el queso Claro No, pero las tenemos que pisar Ah, que te hacen saltar alto Para extra de queso No, qué horrible Chicas, yo llevo sin cruzarme una semana, ¿eh? Yo llevo sin cruzarme ¿Qué? ¿Qué pasó? Chicas, me ha comido una hamburguesa A mí también Me ha comido una hamburguesa Pero para Pero no tiene sentido Pero si yo me como las hamburguesas Y está Plakton aquí Que dice Nos comió la patie del cangrejo gigante ¿Qué patie? Y ahora tenemos que pasar por esto, de verdad Creo que tenemos Sí, es el Tenemos que pasar por aquí Este es el interior de una patie, ¿vale? Una patie realmente tiene otras patties Ok, este es el interior de una hamburguesa Claro Y eso es broma O sea, nosotros nos comemos las hamburguesas Y ahora estamos dentro de una Bueno, se llama karma ¿Sabes, Melina, que me acabo de comer una hamburguesa? No, son por las salchichas, chicos Tampoco por afuera de las salchichas Capaz era por las salchichas No, no, era por las salchichas Pero vos pisaste mal, ¿eh? Claro Yo me acabo de comer una hamburguesa ¡Pero! ¡No puede ser! Pero, Melina Se está haciendo la brasa, ¿eh? Melina, mira ¡Ay, mira! Un salame como ustedes dos ¡Oh, no! ¡Eeeeh! ¡Aguanté! Pero, tía Pero, a ver Pero ¿Qué? Pero si no hice nada Tú le estás Yo le estoy viendo Hacerlo todo mal Tú también, ¿no? A ver Es que mis pantalones Me llegan sobre el suelo, chicos Ustedes no me entienden Sí, claro, los pantalones Tiene los pantalones estilo campana Eres muy setentera, Melina ¿Viste? Estoy en la mota Me gusta tu estilo Ok Cuidado con la mostaza Que pica Chicas, la mostaza pica La mostaza no pica Esta mostaza pica Ya te digo que sí pica Písala, ya verás cómo pica No, no, no Písala, písala Estoy bien Y ahora, ¿por dónde hay que ir? ¿Por los huevos fritos? Sí Cuidado Dani, ¿cómo le dicen los huevos fritos en España? Le decimos peperoni ¿Ah, le dicen huevos fritos? Y claro, ¿cómo le vamos a decir, Melina? Y yo qué sé Al maní le dicen cacahuate Cacahuete Cacahuete Perdón Cacahuate lo dicen en otro país Sí, sí Entonces podía ser diferente Claro Los llamamos Ovos Frits ¿Qué? Da igual ¿Qué? Da igual Bueno ¡Ay! Es que estábamos Que había muerto Tiene que escapar Sí, a ver Este es eterno No, no es eterno Está bien Está bien Mirá, estas son albóndigas Ay, te juro que pensé Que eran caquitas de hamburguesa ¿Cómo has? Se murió A ver, podría ser que fueran cacahuate hamburguesa, ¿eh? Prefiero pensar que son albóndigas La verdad me deja más tranquila Puede que estemos entre cacahuate hamburguesa Es verdad, ¿eh? O ante los mocos de la hamburguesa Bueno, los mocos de la hamburguesa son albóndigas No Bueno, puede ser Espera Es verdad ¿Y esto? Aquí hay que saltar por aquí Pasen por las rampas Pero el resto no me pise en el cadáver Que no te está Tarde Melina, no pasa nada El muerto al hoyo Y el vivo al bollo ¿Qué? Es una frase Es una frase ¿Qué? ¿No lo que a mí se escuchó esa frase? No Ni me aguanta la decía, Dani Pero, tío Pero si es una Bueno, está bien Soy un viejo Dejadme en paz Me voy a triviar Me voy aquí triste Estoy triste No, 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 no No puedo morirme Dime Dime ¿Qué? Melina sigue muriendo No me digas Si me he puesto aquí como para hacer un chiste Vas a estar ahí hasta el año que viene Me he puesto aquí para hacer un chiste y apoyarla Sigue muriéndose Se ha ido Se ha ido Se ha ido ¿Cómo se ha ido? Se ha ido, Eveli Adiós, soquetes Se ha ido, Eveli Compró el saltar nivel Adiós, soquetes Mientras ustedes hablan Meli triunfa Mira, la cifra Está ahí Pero Melina, por favor Proba algo No sé qué hizo Pero, por favor Como va a comprar el saltar nivel En un obis de bop esponja Encima, Dani ¿Sabes cuánto me salió? Voy a mirarlo ¡Hala! ¡Qué rico rojo! ¡Ostras! ¡Menuda estafa, bro! Mira, ahí está Placton A ver qué dice Este no es el queso El queso se mueve Ah, que el queso se mueve Pero el queso no tendría que ser pegajoso Miren, chicos Bueno, qué sé yo Esta es la parte de las cajitas de hamburguesa ¿Qué? Hay caca de hamburguesa Voy a poner Bueno, esto No, esto es a un pinchito Cuidado Ok Pero miren que siempre la parte final Cuando entras adentro de un cuerpo Es la parte de la cajita Bueno, esta es la parte de la cajita A ver ¿A dónde se sigue? Es verdad, es esta Pero no hay nada Es Bel con lo que hay Chicas, que me he quedado pillado No, yo también Ahí está ¿Qué? Se viene la misión secreta Tenemos que agarrar la fórmula secreta ¿Cómo? Ok, y llevárnosla sin dársela a cosa ¿No? ¿A Plankton? Es verdad No, a Plankton no Por eso, a Plankton no Hay que cortar los cables No, a Plankton sí No, a Plankton no No, Plankton sí No ¿Por qué no? Porque si no, no nos va a dar nada ¿Cómo que? Que nos da el 5% ¡Vencia! Ay, Dios El Plankton A ver Tú y yo somos bros Tenemos que cortar los cables Chicos, no sé Ah, me falta uno ¡Listo! Lo corté y lo abrí, chicos Para, ¿cómo se cortan los cables? Rojo, amarillo B, enero Negro Verde Rojo, amarillo Listo Chicos Tengo Me entro a la caja fuerte Ala, ¿qué es esto? Ahí voy ¡La fórmula no está! Tenemos ¿Cómo que no? Pero hay dinero Claro, nos podemos llevar esto, ¿no? Claro, llevamos el dinero, ¿no? Es verdad Onda, agarrad dinero Bueno, chau, Plankton Nos revimos Cuidado Vamos Cuidado Si tenemos dinero, ya está Con el dinero, soy feliz ¡Hala! No, estas monedas son de mentira Son las de las máquinas de jueguitos No quiero Miren qué ladrones, Don Cangrejo No lo puedo creer Todo el dinero que se lleva Y no comparte nada Bueno, Melina, es normal Yo tampoco compartiría Mira, a ver Por aquí, por aquí, chicas Hay flechas ¿Por dónde? ¿Por dónde? Melina Vuelve Ay, perdón Sigue tú Síguela Sigue tu flecha Oye, no seguía Dani Dani no sé cómo Pero siempre llega a las flechas ¿Ves? ¡Qué rápido, Dani! Porque yo sigo a mi corazón Ah, bueno, ok Dice Para ir más rápido ¿Dónde tenemos que ir? No sé A la casa de Bob Bob, postruje ¿Cómo estaría en la casa de Bob? No lo sé Pero le vale a la policía Chicos Creo que estamos haciendo algo ilegal, ¿eh? ¿Puede ir? Chicos, nos vamos a convertir en fugitivos Bueno, sí, Melina No pasa nada La vida de fugitivo también está bien Hace cosas fugitivamente A ver Pero no quiero ser fugitiva Melina ¡Hace! Tú no eliges la vida que te toca Simplemente vívela Vive como una fugitiva ¡Oh, no! ¡Ah! Se murió ¿En serio? Y morí como una fugitiva ¿En serio, Melina? ¿No has visto en las películas de fugitivos que la gente siempre sobrevive? No Estoy llegando a la casa de Bob Ahí está Bob Espérenme, chicos ¡Ya voy! Hay una tienda Hay una tienda Ahí está Bob Para No, pero creo que podemos ir a la casa, ¿no? Sí, pero Bob está Pero Bob está en la tienda ¡Hola, Bob! Por eso, aprovecha que estoy distraído Mira, aquí está Calabardo ¿En serio? Sí, ahí está Calabardo Y ahí está el otro ¡Patricio! Que es que no me acuerdo del nombre ¡Yo llego! Espérenme un segundo ¡Ah! Aquí está Plactón Dice, hay un botón Ok ¿Qué pasa con el botón? Ok Hay un botón, Melina Y tenemos que abrir la puerta Para buscar a la forma secreta ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola! Hay que buscar el botón para abrir la puerta Pero no, pues Me hace gracia que estamos en foto de bikini Así que debería haber agua Pero hay charcos Sí, es raro ¿Verdad? Es raro que haya agua así abajo del mar Pero bueno Ok, aquí está el botón, chicas Estoy yendo, estoy yendo Tenemos que presionar el botón Y voy Y se ha abierto una puerta Literal Pero, no sé Para mí es raro No se va a abrir Perdón No va a estar acá la fórmula de la cangreburger Puede que sí ¿Tú qué sabes? ¿Cómo vas a tener la casa de Bob? ¡Mira! ¡Es Gary! ¡Hola, Gary! Gary, no Gary Eso Dice, no despiertes a Gary Ok, no tenemos que... ¡Hola, Gary! Pero no la despiertes, Melina Creo que la fórmula está en el caparazón de Gary Acariciarlo Creo que nos tenemos que meter dentro del caparazón de Gary No, ¿en serio? No Creo que sí ¿En serio? ¡Pure Gary! Pero yo no, que por un caracol Creo que sí De hecho, sí ¿Qué hacemos? Pero tampoco ¿Qué? Pues aquí está Plakton de nuevo Dice, he estado dentro de Gary Ok, hola, Gary ¿Cómo estás? Buenas tardes, Gary ¡Ay, pobre Gary! ¿Cómo entrar? Tenemos que encontrar la fórmula, chica Onda Eso es lo único que me queda claro Este hombre quiere la fórmula a todo de costo Sí, ya veo Le da igual Le da igual que lo que pase Él quiere la fórmula secreta Listo Dani, para mí no te va a dar tu 5% No sé Otra vez Pero aquí tampoco La ilusión es demasiada Por aquí lo va a estafar Que me va a dar el 5% Que os lo he dicho Pero ¿Pero qué le pasa a Gary? Hasta se come libros Onda Pues Gary hace muchas cosas Onda Yo la baba de Gary, dice ¿Pero qué pasa con la baba de Gary? Es un caracol No, nos dijo él Nos dijo yo La baba de Gary Dice No la pises A ver, ¿qué pasa? Si la pisas, Beverly No, yo no me voy a morir Es verdad, se murió Se murió No, Elena Para También come papel Esperemos a tu hermana Pobrecita Mira, Evelyn Aquí hay papel ¿Te gusta comer papel? Yo comía papel de pequeño Chicos Ya estoy por las caquitas de Gary ¿Qué tal? ¡Rápido! Que estoy lleno Todo el mundo sabe que los caracoles no hacen caca Hacen caca ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Dení qué? Me he muerto Me he muerto No morimos No Yo llegué Yo no Fue una cacastrofe Fue una cacastrofe Listo Ahí está Ahora sí llegué Y Melina también ¡Vamos! ¡Sí! Chicos Lo que les llevamos No era eso ¿Qué era? Era solamente Una lista del supermercado Bueno A ver Está mal Pero no tan mal ¡Sí! 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 ¡Gracias!